muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas amigos en esta ocasión nos vamos a referir acerca de la reunión o del encuentro que tuvieron los expresidentes danilo medina e hipólito mejía pero antes de continuar si usted es nuevo en este canal le invitamos a que se suscriba para que se mantenga informado y por favor apóyanos con un like bien amigos la reunión entre danilo medina e hipólito mejía ha dado mucho de que hablar ya son prácticamente dos veces que se han reunido estos expresidentes y hay ciertos rumores de que podría haber una alianza entre prd y prm eso es lo que se está comentando o se está diciendo por abajo ahora bien debe de haber una definición en este año ya que estamos en un año preelectoral ustedes van a ver como de aquí a dos meses se va a calentar el panorama electoral los partidos políticos en este año deben escoger oficialmente sus candidatos se sabe que para nadie es un secreto que del pld su candidato es abel martínez de la fuerza del pueblo es leonel fernández y del prm es luis abinader aunque él oficialmente no ha dicho si va sí o no pero eso es lo que se perfila de que el candidato oficial del prm será luis abinader esto es lo que se perfila amigos que dentro de el pld y el prm con esta reunión aunque ellos dicen que fue una reunión con motivo de año nuevo incluso la foto fue subida por el encargado de redes del pld él fue que dio a conocer la información a través de las redes sociales y según amigos algunos análisis podría haber una alianza entre el prm y el pld ya que muchos que consideran que entre el pld y la fuerza del pueblo es difícil de que haya una alianza recuerden que hay una rivalidad entre danilo medina y leonel fernández para nadie es un secreto que esa gente no se quieren ver ni siquiera de lejos todos saben que entre ellos hay rencores esa espinilla amigos está ahí y si vamos y hacemos un análisis dentro del pld vemos que después de que cogieron a ver martínez como un posible candidato a la presidencia por el pld la división sigue o ha seguido aumentando porque después de eso aunque muchos pensaban que el pld iba a estar más unido ha sido al contrario siguen saliendo más personas del pld vemos a una margarita cedeño que está muy lejos del pld después que perdió no se ha visto por ningún lado se ha realizado varias reuniones del partido pld y ella no ha acudido también uno ve a un domingo brito que está un poco callado los únicos que han estado hablando un poquito más ha sido temo y amarante baret y ha sido para insultarse entre ellos por una información que dio temo dijo que a leonel fernández el pld debe de tratar de debilitarlo entonces amarante baret dijo yo creía que la oposición era el prm pero me equivoco o sea que a pesar de que en el pld han visto divisiones entre ellos se siguen cuestionando y se siguen insultando dentro de ese partido lamentablemente hay muchos que están jalando para su lado y lamentablemente siguen saliendo muchos altos dirigentes de esa organización política siguen renunciando el panorama para este 2024 será un panorama electoral muy difícil muy duro tenemos a un pld que por un lado hay división pero va a sacar muchos votos tenemos por otro lado a la fuerza del pueblo que ha estado captando muchas personas del pld hacia ellos tenemos a un plm que está captando muchos síndicos entre otras personalidades de los otros partidos hacia ellos para este 2024 es un panorama duro hay tres frentes que tienen que disputarse la presidencia de la república al menos de que no haya una alianza entre ellos entre estos tres partidos alguno haga una alianza uno con otro pero sí que va a estar un poco difícil la situación electoral en la república dominicana para este 2024 con estos tres frentes que aunque el pld esté dividido van a sacar muchos votos tienen muchos votos en las manos la fuerza del pueblo por igual también tiene muchos votos aunque hay una división o hay una fragmentación de votos pld y fuerza del pueblo lo que sí se sabe amigos es que nadie se va en primera vuelta todos los candidatos saben eso no se van en primera vuelta hay una fragmentación de votos y es difícil de que uno de sus partidos al menos de que no haya una alianza se vaya en primera vuelta así que muchas gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.